La crisis interna del PAN, PRI y PRD ha mermado su capacidad de acción para convertirse en un bloque opositor capaz de mitigar la aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión y a nivel local, Reconocen liderazgos PRDistas. Para el ex PRDista Alejandro Sánchez Camacho, operador de René Bejarano, la oposición no está desaparecida, está disminuida y dividida internamente, dividida también en el Parlamento, en los gobiernos estatales y locales pero existe, y sobre todo, en estructuras de poder de contrapeso, precisó. Académicos consideran que a pesar de un amplio número de legisladores de Morena en las cámaras de diputados y el Senado de la República, la oposición, por su necesidad, ha formado bloques, alianzas. Sin embargo, sus propios intereses les ocasionan una diversidad de reacciones en torno al gobierno federal. ¿Te recomendamos? La derecha aún cuenta con lugares de demonio y nos referimos al PAN y al PRI, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de darle una suspensión a la ley de remuneraciones es un ejemplo claro de eso, como diciendo aquí estamos todavía. Le informan a la izquierda, miren aquí está la oposición no estamos desaparecidos, agrega el presidente interino del PRD, Ángel Ávila Romero. Liderazgos del PRD y PAN señalan que en el nuevo contexto político del país han definido dos tipos de acciones, la arena electoral y la arena parlamentaria. En la primera irán a los procesos electorales solos ante la mala experiencia tenido en el pasado proceso electoral, mientras que en el terreno parlamentario, hemos sido juntos, hemos buscado constituir un bloque por necesidad para que exista una verdadera discusión dentro del parlamento y no se trate de imponer mayorías ciegas, sin discusión, sin argumentos y sin escuchar los argumentos de los otros. En ese sentido el PRD considera que debe de actuarse de manera conjunta. El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, dijo que ese partido político hará, un bloque con todas aquellas fuerzas políticas que tengan buenas propuestas e incluso con el propio gobierno federal pero donde haya discrepancias lo vamos a defender a punta cabal, tal y como hasta el momento lo hemos hecho. Te puede interesar, Sánchez Cordero urge a oposición avalar Guardia Nacional, el PAN no está arrinconado, jamás lo ha estado, ni atemorizado ante el nuevo gobierno, al contrario este es un reto que se ha presentado en el país. México se encuentra en una situación difícil y se tendrá que hablar con la verdad a los mexicanos para alejarlos de la demagogia, del populismo, explicó, pero el presidente interino del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Ángela Vila Romero, rechaza que la oposición esté arrinconada. Al contrario, la votación de las propuestas impulsadas por Morena, como han sido la del fuero o las acciones de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones o las acciones de los gobernadores son hechos que no han sido aprobadas como ellos quisieran. Estamos poniendo freno a esta visión autoritaria, presidencialista, que hoy representa, Andrés Manuel López Obrador, considera. Sin embargo, Ávila Romero reconoce que debe haber más diálogo con la oposición y confía en que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, impulsa a la brevedad una mesa con los partidos. Lamenta que tanto el partido de Morena, encabezado por Jair Kolpo-Lekchunski, como la responsable de la política interior del país, nos siguen sin llamar a platicar. En ese mismo sentido se pronunció el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien advirtió, para el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, El partido no va a ser una fuerza política que atienda las complacencias y las ocurrencias del presidente, vamos a ser la fuerza política que dignifique el poder legislativo y a las instituciones democráticas. Vamos a ser la oposición que México necesita, también puedes leer. Pero para académicos del TEC de Monterrey y de la UNAM, la oposición en el país está disminuida y dividida ante un gobierno autoritario que ha impuesto su agenda legislativa. a través de su mayoría. Es parte de la estrategia de la oposición, de la derecha y entre ellos el PRI, PAN y ahora es el PR de esas alianzas de tal manera que están apostando, están depositando su fe en sus aliados, expone Fernández Santillán. Política INE listo para que este domingo Regios vuelva a votar en Monterrey. Política que AML o de la cara, exigen gobernadores.